El auto que tiene adelante va a quedarse rezagado así por el rezagado que tiene adelante, no lo logra sobrepasar y el liceo está tomándolo, ahora va a intentar que en este momento lo cierra Jeff Wood Excelente el trabajo que acaba de realizar el piloto de Schindler con los puntos Muy bueno lo que está diciendo el liceo Salazar cuando estamos un poquito pasado el cuarto de la carrera Siguiendo a los 25 de Schindler ¡Oy! 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 ¡Qué accidente! ¡Uh! Hay muchos autos involucrados que estaba siguiendo al liceo en la pista Vamos a ver qué es lo que pasa, esperemos que Salazar no esté en este accidente porque hay muchos autos y que no haya nadie herido en los pilotos de la India y Schindler A ver Rodrigo, pero tú estabas siguiendo, perdón que te interrumpa, te estabas siguiendo a Salazar cuando se produjo este accidente ¿No lo viste involucrado? Sí, el liceo, no, yo no lo vi el liceo involucrado, parece que es el accidente, a ver, está en la número Este accidente está en la curva 3 Y el liceo, no, el liceo no está, no debería estar en el accidente porque estaba en la otra curva A ver, déjame ver Lo estoy buscando con los binoculares Vamos a ver si encuentro el liceo El número 6 A ver, está Los Regales, está Billy Boat No, este es el de John Kerr Está las pichas, es, Ariel Pich, están entrando Greg Ray con Trumpones, donde está el liceo Yo creo que se va a parar la carrera a Rodrigo, ¿eh? Sí, es lo más probable que se va a tener Como para alargar de nuevo, pienso yo No, es que hubo una expresión muy fuerte, que creo que... Sí, no sé qué pasó, pero... Gidier André está entre los que están en el accidente, junto con John Keir y con varios otros. Eliseo está entrando a los pits, está bien. El auto de Eliseo sin problema, está detrás de Jeff Ward. Uf, qué accidente, Andrés Harry. Terrible, terrible, pero felizmente acabamos de llegar aquí al pit a Eliseo Salazar, así que ya por la parte nuestra estamos más tranquilos. Billy Boat, ahí tenemos en pantalla, perdón, a Robbie Buell, el número 24 del Team Purex. Robbie McGee. Y Robbie McGee, lo teníamos cojeando a Robbie Buell. ¿Lo alcanzaron a ver ustedes qué fuego? Solamente llegaron a la explosión grande nomás. Fuego, fuego, fuego. Hubo fuego, yo creo que deben estar involucrados a lo menos 7 o 8 años. Ahí uno se hizo 7. Yo me la jugué un poco más. Mira, yo te voy a decir, acá al frente nosotros está Gidier André, está también... Aquí estamos viendo la repetición. John Herb, a ver la repetición. Ah, mira, el 99, el amarillo ese con rojo es el de Sam Schmidt. Y ahí Robbie Buell se vio muy fuerte, por eso estaba cojeando. El que está en ro... Uy, qué accidente, más feo. Robbie Buell se vio muy, muy fuerte. Mira, ahí el auto de Sam Ward trató de hacerle el quite, no sé si se casó algo más adelante. Y aquí quedó una cosa tremenda. Son 8. Uy, qué terrible. Yo te voy a decir los que veo desde acá. Como te dije, John Herb, Stan Wattel, eh, Gidier André, Billy Bowes con el 98 de Gold Records. Qué accidente, más increíble. Bueno, lo que les puedo decir es que Eliseo está bien, se mantiene en carrera y figura actualmente en la posición número 4. Los líderes que eran los que... Ahí está Sada Fischer, que también se fue, por suerte no le pasó nada. Esa cosa negra que ven que tiene detrás de la cabeza Sada Fischer es un aparato que se llama Hansi Vice, que ha sido muy, muy controversial en Estados Unidos, debido a que se dice que si Dale Earnhardt, que murió en Daytona, hace unas carreras atrás en la NASCAR, lo hubiera estado ocupando, probablemente no habría tenido el trágico fin que tuvo Earnhardt en Daytona. La vemos a Sada Fischer muy desilusionada cuando estamos viendo el accidente desde su punto de vista. Mira, y fue bastante adelante, pero no tenía cómo salirse. Hasta ahí estaba bien Sara. Ah, mira, a ver, dio el automático. Quizás pueda volver a la pista, ¿eh? No, pero se bajó del auto. Tiene que haberse roto los neumáticos y las partes tienen que haber dañado el sector de debajo del auto. Qué accidente más grande, Mario. Sí, ¿no? La cantidad de mure que recibía Sada Fischer, impresionante. En su casco incluso rebotaban algunos pedazos de automóvil que fueron totalmente, absolutamente destruidos en el impacto contra el muro. Yéndonos un poco a la... ¿Viste el trozo del pedazo de auto que faltó a las galerías? Mira. Mira. ¿Cuál es el auto que se prende en un proceso? Es en el barrio, incluso yo creo que pasa por arriba. El primero que está acá, este que pasa por arriba, es el de Didier André. El azulito, este que está ahí, es el de Jack Miller, el que hizo limbo. Después el blanco que está a la derecha, es el de John Herb. El que termina en el paso en el sector más hacia la parte de arriba de las pantallas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, más el de Sara Fischer y Stan Waddle. Casi nueve autos estuvieron involucrados en este accidente. Ocho o nueve. Mira, acá tenemos. A ver, contemos ahora, a partir del rojo.